Ok, ya va una semana de que no hago un video de TNA, así que volvamos con los temas relacionados a esta empresa Y esta vez, veamos un tema que no mucha gente conoce y a la vez muchos están enterados de la situación Y me refiero al accidente de TNA Gotchak Un accidente que no fue tan grave como el accidente de Victory Road 2011 o la promo polémica de Samoa Joe Pero que hizo que TNA contratara a un luchador que ellos jamás quisieron contratar ¿Quieres saber cómo fue la historia? Entonces quédate a ver este video Por cierto, antes de empezar sé muy bien que normalmente no hago esto de mis videos Pero miren esto, 68% de todas las personas que miren mis videos no están suscritos al canal ¡Hombre, suscríbete! Además es gratis y créeme que me das mucho apoyo si lo haces Ah sí, también me haces un gran favor si activas la campanita Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos Era el mes de abril del año 2012 En este punto de su historia, TNA estaba gozando de gran popularidad Y a la vez, pasada por la era de Hulk Hogan y Eric Bischoff Sí, la misma era que es considerada como la peor en la historia de la empresa de Dixie Carter Es más, en este año tuvimos malos momentos como la historia de Claire Lynch El peor año de AJ Styles El reinado de Jeff Hardy Aces and Aids Y hasta incluso un milésimo intento de darle un push a Rob Terry Pero para llamar la atención de la gente Ellos presentarían un nuevo reality show que combinaba K-Fave con la vida real Siendo TNA Gotchek Y ahora dirán Pero pues que chingdoso es Gotchek Tranquilos, les explico Esta es básicamente Duffin' Off versión DNA Donde se trataba de que un luchador del roster de la empresa Competía con un luchador del territorio de desarrollo Siendo Ohio Valley Wrestling Así es, la misma empresa que en años anteriores fue considerada como el territorio de desarrollo de la WWE En cada combate había tres jueces Y tras la lucha tenía que pasar una semana para que así dé más suspenso el resultado Para ver si quedaba en la empresa o no Por ahí en 2013 hubo otra edición de Gotchek nada más que con otro formato Esta vez siendo dos luchadores del territorio de desarrollo luchando en vez de lo anterior dicho Este reality show sería presentado de forma segmento en los shows especiales de Impact Siendo conocidos como Open Fight Night Donde los oficiales de TNA les dirían a los jueces que decisiones debían de tomar O sea, que todo esto estaba planeado Y debo de aclarar que estos segmentos eran en vivo y en directo Por lo que si se cometía un error No había forma de repararlo o grabar el segmento de nuevo Y a pesar de todo lo dicho Muchas de las decisiones que daban acerca de los ganadores eran bastante cuestionables Y a la vez, tú mismo te decías ¿En qué rayos se estaban pensando? Todos los ganadores de este reality han sido Y muchos en esa época podríamos decir Oh bueno, felicidades para ellos Esperemos que estos sean campeones mundial en un futuro ¿Pero qué creen? Ninguno de los nombres que mencioné ganó un maldito título durante su estadía en TNA Es más, en la temporada 2 de Gotchek Al menos dos luchadores en un futuro se convirtieron en un nombre dentro de Impact Siendo Joy Ryan y Brian Cage Aunque bueno, esto fue antes de que Joy quedara funado Pero pues ustedes me entiendan Así que sí, con todo lo dicho Gotchek es mucho peor de lo que muchos creen que es Tough Enough Pero miren, al menos ciertos ganadores como Maven y John Morrison ganaron títulos en WWE Es más, hasta este último se ha convertido en estelarista de pay-per-views Mientras que Maven ha ganado el título hardcore Y justo lo que sucedía con algunos luchadores que no quedaban en Gotchek También ocurrían en Tough Enough Ejemplos hay muchos como The Miz, Ryback, Mandy Rose, Sonya Deville y hasta Velvet in Dream Pero hay algo en que los dos programas no se compara Y créanme que eso es justo lo que les voy a hablar a partir de ahora Verán, entre todos los ganadores sabrán que dije un tal Alex Silva Este luchador de origen canadiense debutó en 2004 bajo el nombre de Sean Simmons Pero pronto se cambiaría el nombre a Alex Silva Lucharía varios años en el circuito independiente en su natal Canadá Y tiempo pasaría y sería contactado por Ring of Honor por ahí desde 2010 a 2011 Siendo utilizado como Jover para perder contratipos como Rorick Strong, Michael Elgin, Tomaso Ciampa y Mike Mondo También llegaría a aparecer en WWE siendo utilizado como un talento local para servir para luchas de squash ante Produce Clay Pero cuando llegaría a WWE el tipo tendría algo de éxito consiguiendo el campeonato de televisión y hasta el campeonato de parejas del sur Y en 2012 asistiría a la primera temporada de TNA God Check Donde sería el primer participante en la historia del programa El 26 de abril haría su primera aparición en un ring de TNA Se enfrentaría a Robbie E, hoy mejor conocido como Robert Stone en NXT Donde perdería su combate con el anterior mencionado Y tras una semana de espera, el 3 de mayo sería el momento decisivo si es que Alex Silva es el primer participante en conseguir un contrato para luchar en la empresa de Tix y Carter De jueces estaban Bruce Prichard, Al Snow y el más importante de esta historia Rick Flair Estos jueces fueron elegidos completamente por los directivos de TNA Porque consideraron que eran lo suficientemente buenos para hacer su trabajo bien Y el plan original era que no iban a aceptar a Alex Silva Recuérdenlo bien, no iban a aceptar a Alex Silva Rick Flair diría que no, Al Snow diría que sí Y Bruce Prichard para darle más emoción a todo diría que no Entonces llegaría el día Y todos dijeran lo que tenían que decir Dejando a Prichard con la oportunidad de escoger el futuro del joven talento Para hacer esto aún más dramático Silva tuvo la oportunidad de dar una promo muy inspiradora Para ver si podía convencer a Prichard en decir que sí Pero el plan original era que sin importar qué es lo que dijera el luchador Aún así no lo iban a firmar Sin embargo, justo cuando Alex terminó su promo Rick Flair agarraría el micrófono y cambió la decisión que se le dio a un sí Haciendo que absolutamente todo se vaya por el retrete Y a la vez haciendo que Alex Silva ya estuviera contratado sin importar qué es lo que Brother Love dijera Después de todo lo que pasó Prichard simplemente le valió todo lo acordado Porque como dije Silva ya estaba básicamente contratado para TNA Así que de paso Él también se salió de lo acordado Y cambió su decisión a un sí Haciendo que el luchador tuviera una calificación perfecta Por un accidente en vivo y en directo Gracias a todo esto hubieron varias cosas que pasaron La primera de todas es que Rick Flair en el segundo episodio de la temporada Fue reemplazado por Taz Para que ahora sí todo salga conforme a lo planeado Segundo Gracias al accidente TNA tuvo que conseguirle una visa de trabajo a Silva Para que pudiera luchar en Estados Unidos Y tercero Y definitivamente el más grande de todos Es que TNA no lo quería Pero todo fue gracias a una leyenda Que la empresa de Dixie Carter tuvo que contratar a un tipo Que ni siquiera ellos querían desde un principio Así que tras todo esto Él volvería de nuevo al territorio y desarrollo de TNA Y en noviembre Sería ascendido en el elenco principal de TNA Para enfrentarse a Sam Shaw El cual en su debut perdería Y así seguirían el resto de su paso por TNA Como por ejemplo Perder en un X-Escape Para las grabaciones de Extravaganza Perder en un Joker's Wild Y por último Perder junto con Hernández Ante D-Bone y Doc Gallows Siendo estos representantes de Aces Nakes Y en Junio del 2013 Alex Silva Sería removido del roster de TNA Y a la vez Sería despidido por la empresa Que ni siquiera quería contar Con sus servicios Desde un principio Y bueno Esto fue todo por hoy Este es un tema que de verdad Si quiere tocar en el canal Solo que no se me daba la oportunidad Afortunadamente Ustedes ahora saben lo mismo Que ahora yo sé Acerca del luchador Que TNA No quiso contratar Y todo fue gracias a una de las veces Donde Ric Flair Se salió de control Alex Silva definitivamente No tuvo la culpa Él solo fue a luchar Y solo quería formar parte De una gran empresa de wrestling Lastimosamente No pudo mantenerse Y hoy en día No es un luchador reconocido Pero al menos Marcó en la huella En la historia de TNA Gracias a un accidente Que marcó su carrera Y a la vez Un accidente Que nunca Se repitió ¡Gracias!